qué onda pues estamos en el museo de van Gogh aquí en amsterdam y pues como pueden ver hay un chingo de gente es súper turístico este spot y parece que va a tocar la banda maguey o el movimiento alterado porque hay cada vez más gente y la cola es de tres horas yo creo que vamos a buscar otro día para regresar como la vez llamaron órale es el recodo los recoditos y los animales de la sierra no sé si va a estar el commander porque a no a larry hernández fue el que agarraron por acusado de secuestro pues a ver qué rollo vamos a rocanrolear con mi gorra de mariscos palma negra